El último samurái. Segunda parte. Año 1867. Caída del shogunado Tokugawa. El ejército del shogunado y del clan Aishu caía derrotado ante el nuevo ejército gubernamental de los clanes Satsuma y Chosu. Una fotografía de cinco guerreros del clan Satsuma. Esta fotografía fue sacada poco después de la guerra Boshin para celebrar la victoria del ejército legitimista del nuevo gobierno Meiji. El señor Tsukahara es un coleccionista de fotografías de los últimos días del shogunado. Se puede ver ese aspecto intrépido en sus rostros, como si dijeran, hemos ganado, hemos obtenido la victoria. Hay una especie de ambición que dice, vamos a construir una nueva era. Haciendo uso de armas occidentales, el ejército legitimista había salido victorioso después de casi un año y cuatro meses de combates en la guerra Boshin. El shogunado Tokugawa, que había durado 260 años, había caído. Prefectura de Kagoshima, situada al suroeste de Japón. Este era el dominio feudal del clan Satsuma. Escuela de Esgrima Yakumaru Nodachi Jigenryu. La principal fuerza tras el movimiento anti-shogunado se podía encontrar en las actividades de la escuela Jigenryu de Satsuma. Su poder residía en la disciplina mental que derivaba de practicar mañana y noche lanzando sus espadas de madera un número incalculable de veces. Al usar espadas de madera, todos los factores tecnológicos quedan eliminados. La única manera de derrotar a tu rival es presionar constantemente hacia adelante. Es como lo que se decía antes, hay que poner toda la vida en el primer ataque y cargar hacia adelante sin dudar. Pensar en el siguiente ataque te llevó a la derrota. No hay defensa, solo tienes que atacar. El clan Satsuma, responsable de forjar una nueva era. En las raíces del clan reside el espíritu de esos samuráis que pusieron sus vidas en la primera carga, presionando constantemente hacia adelante, derribando a sus enemigos con un solo golpe. Fue su valor el que cambió los tiempos. Castillo Tsurugayo, el símbolo de Aizu. La torre del castillo que se levanta majestuosamente fue reconstruida en 1965, casi 100 años después de la derrota. Sin embargo, incluso hoy, se pueden encontrar las cicatrices de la guerra grabadas por todo el castillo. En su interior, se cuenta la tragedia de la guerra. Aquí se puede ver el monumento a un soldado que luchó en primera línea en la guerra de Boshin. Sagawa Kanbei, un importante servidor del clan Aizu. Kanbei era muy conocido como maestro de esgrima y recibía el apodo de Kanbei el demonio. Batalla de Toba Fushimi. Como el ejército del shogunado seguía perdiendo la batalla en la vieja capital, Kyoto, las tropas de vanguardia lideradas por Kanbei, tuvieron que luchar solas. Cuando la situación en la batalla empeoró, el mismo Kanbei se abrió paso entre las líneas enemigas en medio de una lluvia de balas. Una bala le rozó e incluso fue herido con una espada rota. Su cara estaba manchada de rojo por la sangre. Aún así, siguió adelante, guiando a sus tropas. El terrible rostro de Kanbei parecía verdaderamente el de un demonio. En 1868 la guerra Boshin se trasladó del norte de Kyoto a Aizu. Aquí en el monte Imori descansa un grupo de samuráis que murieron trágicamente siendo aún adolescentes. Según se iba recrudeciendo la guerra, se requirió la participación de una fuerza de reserva llamada Cuerpo Viaco, formada por chicos de 16 y 17 años. Este cuerpo tenía que proteger al señor del clan en los cuarteles generales de Takizawa, fuera de los muros del castillo cuando aquel fue llamado al frente. Sin embargo, antes de salir, el cuerpo viaco fue atacado por el ejército legitimista Meiji y fue obligado a huir. Separados de sus compañeros y sin raciones, escaparon del enemigo y se metieron en una cueva oscura. Incapaces de volver al castillo, el último objetivo del cuerpo viaco fue alcanzar la cima del monte Imori, desde donde se podía ver el castillo de Tsurugayo. Se esforzaron por alcanzar la cima de la montaña, pero al llegar a ella, solo vieron Tsurugayo embelto en humo. Los 19 guerreros del cuerpo viaco, al haber perdido su última esperanza, eligieron quitarse la vida. Entre tanto, Tsurugayo seguía sitiado. A pesar incluso de los feroces combates, la campana del castillo seguía sonando cada hora. Los que hacían sonar la campana fueron derribados uno tras otro por disparos de fusil. En la furiosa batalla no había tiempo para cavar tumbas, de manera que los muertos se amontonaban en fosas dentro del propio castillo. Un mes después del suicidio de los miembros de viaco, el castillo cayó en manos del enemigo. La mañana del 22 de septiembre de 1868, un día fatal le esperaba al clan Aisu, se produjo una ceremonia oficial de rendición. En el exterior del castillo se puso una gran alfombra roja y el señor del clan Aisu, Matsudaira Katamori, presentó su rendición al ejército legitimista. Esta ilustración en color muestra la rendición del clan Aisu. Fíjese en la alfombra roja bajo los pies de Matsudaira Katamori, el señor del clan Aisu, y de Matsudaira Yoshinori. Este es un pedazo de esa alfombra. Se la llama la alfombra de sangre y lágrimas. La tarde después de la ceremonia de rendición, se hizo cortar esta alfombra roja y se distribuyó entre los guerreros más destacados del clan. Para el clan Aisu, todo estaba perdido, así que para no olvidar nunca la humillación de la derrota, la alfombra fue llamada la alfombra de sangre y lágrimas, y los guerreros del clan procedieron a llevar los pedazos consigo. El castillo del que se decía que era inexpugnable, estaba ahora en manos del enemigo. Ese día Katamori visitó las fosas del castillo y pidió que levantasen las piedras con que estaban cubiertas las fosas. Un hedor insoportable salió de ellas, pero Katamori se mantuvo firme, rezando ante ellas. Al desconocer la rendición del castillo, Sagawa Kanbei seguía luchando en el frente, a cierta distancia de aquel. Dos días después de la ceremonia de rendición, a Kanbei le llegó una carta de Matsudaira Katamori. La carta contenía una disculpa por rendirse sin consultar primero con Kanbei, e incluía una orden para dejar de combatir. Kanbei había sido siempre completamente fiel a Katamori, desempeñando el papel de un fiel guerrero de Aizu. Lo que una vez fue el sostén moral de Kanbei, se había venido abajo. La guerra Boshin acabó costando más de 3.000 muertos. Al perder, alguien tenía que entregarse como criminal de guerra. El que luchó más fieramente, quien aplastó el mayor número de fuerzas gubernamentales en Aizu, era Sagawa Kanbei. Kanbei se ofreció como criminal de guerra, solicitando que se le permitiera asumir la responsabilidad que correspondía al señor del clan, ofreciéndose a realizar el sepuku y someterse a la decapitación subsiguiente. Sin embargo, Kanbei se había convertido en servidor principal en agosto, y como se podía ver, había servidores de mayor rango que él. Se tomó la decisión de que fuese un hombre llamado Kayano Gombei, situado por encima de Kanbei, el que se sometiera a la ejecución. Kayano Gombei era un maestro de esgrima que instruía a sus discípulos en los secretos de la escuela Mizoguchi Haitoriu. Tenía un gran talento y era un modelo para los guerreros de Aizu. Kanbei se había ofrecido a realizar el sepuku, y sin embargo... Aunque pidió el permiso para poner fin a su vida, tuvo que vivir la era Meiji, sin afrontar nunca la responsabilidad por los innumerables hijos del clan Aizu que había llevado a la muerte. Como samurái de Aizu, estaba muy consternado, y afrontó la era Meiji con la amargura y tristeza de ver frustradas sus ambiciones. De la era Edo a la Meiji, los tiempos estaban cambiando, pero en el corazón de Kanbei permanecían los pensamientos del pasado. Los samuráis del clan Aizu que lo habían perdido todo, fueron enviados a la tierra fría y dura de Tonami, en la región de Tohoku, en el nordeste, lo que es hoy día Aomori. Al haber perdido a su familia en la guerra, Kanbei vivió solo en tan inhóspito lugar. Por aquel entonces, el gobierno Meiji estaba compuesto por miembros de los dos clanes, Satsuma y Chosu, que habían vencido en la guerra Boshin. La mayoría de ellos eran samuráis jóvenes de entre 20 y 30 años, samuráis que soñaban con un nuevo Japón que incluiría elementos de la civilización occidental. Estos eran los jóvenes samuráis que habían estado mirando a Occidente, pensando en el futuro de Japón incluso antes de la caída del shogunado. Si uno se fija, puede notar cómo lleva debajo una camisa occidental. Lleva una camisa de manga larga y una corbata, como un smoking para ir a una fiesta, donde debería estar el peinado samurái o chonmayé, la cabeza afeitada y un moño. Se puede ver que se está dejando crecer el pelo allí donde lo tenía afeitado. Viajaron a Occidente por orden del shogunado con el propósito de dirigir las negociaciones diplomáticas con el extranjero dentro de la política aislacionista. Sin embargo, en Francia descubrieron un mundo nuevo y empezaron a pensar que el Japón del futuro debía mirar al exterior. Como eran jóvenes, intentaron asimilar una nueva cultura. ¿Cómo podría explicarlo? Igual que los jóvenes de hoy intentan probar toda clase de cosas. Estos samuráis imaginaban una nueva era en Japón, pero al mismo tiempo perdían algo esencial para los samuráis. Estas son unas tijeras que se usaron para cortar el moño del peinado chonmage samurái. La familia de su propietaria, la señorita Yamaguchi, había trabajado durante generaciones desde la era Edo como peluqueros para la casa de Matsudaira. Todavía hoy guarda los utensilios que quedaron de esa era. Estos utensilios se guardan en estos cajones para poderse llevar a todas partes. Una propiedad de la familia Matsudaira. Los peluqueros llevaban las herramientas consigo, incluso hasta el jardín, para arreglar el pelo de los señores del clan. Matsudaira Katamori fue uno de aquellos cuyo pelo se cuidó aquí. Con el anuncio en 1873 de un decreto que imponía el corte de los moños de los samuráis, los utensilios de los peluqueros fueron reemplazados por tijeras occidentales. Se dice que estas son las tijeras que trajo un barbero de Tokio en el momento del decreto del corte de pelo, en el año 6 del gobierno Meiji. Se usaba así. Al parecer, cuando alguien decía que ha venido un cliente samurái, la entrada de la peluquería se llenaba de gente. Todos estaban esperando a ver si el samurái se cortaba el moño y el samurái les gritaba esperad vuestro turno, esperad. En ese momento los que no se cortaron los moños tuvieron que pagar la suma considerable de 50 sen. Sin embargo, hubo muchos que se negaron a separarse de este símbolo de los samuráis. Con la llegada de la cultura occidental llegó la ilustración social pero ¿cómo estaban viviendo los samuráis todo esto? Una carta de esa época da una indicación. Las familias de samuráis asan y venden lochas de río. Los samuráis estaban en la indigencia. Se ha descubierto una pista muy valiosa sobre cómo vivían los samuráis de ese tiempo. Cinco libros de contabilidad de la casa, docenas de cartas y un diario que perteneció a un samurái de la clase baja del clan Kaga. En 1871 se abolió el sistema de los dominios feudales y se reemplazó por prefecturas causando cambios trásticos en el estilo de vida de los samuráis. ¿Qué les pasaría a los samuráis después de la abolición de los feudos de los clanes? Junto con los libros mayores de la casa, los otros documentos de la familia Inoyama son cartas de ese periodo. Al leerlos, uno comprende lo grande que era la diferencia entre el grupo de samuráis perdedores y el de los ganadores. El ingreso anual de los perdedores consistía en una especie de estipendio de caridad concedido por el gobierno Meiji y que ascendía a un millón y medio de yenes. Por otro lado, la familia Inoyama terminó entre los ganadores con sus miembros enrolándose en la marina y recibiendo altos sueldos. Como eran una especie de servidores del emperador, el sueldo anual que recibían superaba los 30 millones de yenes. La familia Inoyama, los ganadores de la era Meiji. Sin embargo, al final del periodo del shogunado eran tan pobres como cualquier otro samurai. Según los libros de contabilidad de la casa, la familia de Inoyama estuvo en momentos desesperados y se vio obligada incluso a vender sus espadas, el alma del samurái, para devolver los préstamos. La espada corta del padre fue vendida por unos 200.000 yenes. Hay una carta del cabeza de la familia Inoyama en Kanasawa dirigida a su hijo en Tokio. Al no tener ningún ingreso ya no somos una familia de posibles. En verano como todo el mundo tenemos que ir bajo el puente del río Sai asar allí maíz y lochas para luego poder venderlos. Aunque es un trabajo muy humilde uno debe hacer lo que pueda para ayudar a su gobierno. Ganándose la vida en la pobreza vendiendo lochas. Esta era la realidad de los samuráis llevados a esta situación por la caída de la estructura de clases. Después de la abolición del sistema feudal los samuráis dejaron atrás esta fotografía. Con el sistema de clases feudales abolido y el país avanzando hacia una nueva era se reunieron guerreros de todos los clanes y dejaron esta fotografía como un recuerdo de los últimos samuráis. El fin de los feudos fue un golpe terrible para los samuráis. A esto le siguió en 1876 otro golpe en forma de decreto el cual prohibía llevar espadas. A los samuráis ni siquiera se les permitía llevar su espada la encarnación misma del espíritu samurái. El descontento creció entre los samuráis junto con el sentimiento de derrota como si los tiempos cambiantes los estuvieran dejando atrás. Esto no ocurría solo entre los perdedores de la guerra Boshin sino también entre los ganadores. Uno de ellos era un hombre que había pensado profundamente en la condición de los samuráis. Se trataba del padre de la restauración Meiji Saigo Takamori. Sus palabras han llegado hasta nosotros. No necesito vida ni fama ni rango ni riquezas. En el proceso de construcción de un nuevo país los que estaban en el gobierno se habían olvidado de las aspiraciones de un samurái y en cambio se habían obsesionado con la posición la reputación y el poder. Saigo estaba indignado. Al mismo tiempo había muchísimos samuráis de las clases bajas en Satsuma la región de Saigo que al no poder adaptarse a los tiempos cambiantes se habían arruinado y apenas podían sobrevivir. ¿Es que el nuevo gobierno iba a abandonar a estas pobres gentes? Saigo Takamori dejó el gobierno Meiji para el que había colaborado y volvió a Satsuma. Escuela Shijo en la ciudad de Kagoshima prefectura de Kagoshima. Este es el hogar de la enseñanza Goyu para jóvenes una tradición con 400 años de historia exclusiva de Satsuma. El feudo del clan Satsuma estaba dividido en pequeñas unidades llamadas Go. Los jóvenes que vivían en cada Go formaban voluntariamente un grupo de estudio. La enseñanza Goyu preparaba a los estudiantes haciendo que se consagraran a las artes marciales y trabajaran diligentemente. Se trataba de modelar la personalidad con un equilibrio entre intelecto, integridad y fuerza. ¡Makeruna! ¡Makeruna! ¡Uso yuna! ¡Uso yuna! ¡Yoway mono o ijimeluna! ¡Yoway mono o ijimeluna! ¡Yikana! ¡Oseleño ni si te haces lo que te haces. Makeruna es Makeruna Esta poesía educativa y roja incluye una enseñanza sobre la manera correcta de vivir como un samurái en la sociedad. Ha ido pasando de una generación a otra durante 400 años siendo considerada la clave de la educación de los niños. Saigo también recibió esta educación y aprendió a vivir como un samurái. Conviértete en algo notablemente diferente. Aléjate de los deseos de este mundo y conviértete en alguien que cumpla con la justicia. Expulsa los deseos egoístas y sigue el camino correcto. Saigo el padre de la restauración Meiji amaba Satsuma y amaba a los samuráis. Este es un trabajo de caligrafía de Saigo Keite Naijin venera los cielos ama a las personas Saigo vivió por estas palabras Yo creo que hacer cosas que beneficien a otros es la meta definitiva de la enseñanza a Gohu y el busido el camino del samurái. Saigo Takamori quiso salvar a los samuráis que con cada reforma afrontaban mayores dificultades. Los samuráis que no tenían ningún lugar al que ir y ninguna dirección en la vida se reunían alrededor de Saigo. Saigo fundó una escuela privada para guiar a los samuráis jóvenes. su objetivo era producir hombres que estuvieran consagrados a la justicia. Algunos samuráis pudieron ajustarse al nuevo estilo de vida en la era Meiji. Sin embargo la mayoría fue incapaz de mantenerse al ritmo de los tiempos. En 1874 el gobierno Meiji estableció el departamento de policía de Tokio. Kawaii Toshiyoshi un antiguo guerrero de Satsuma fue nombrado superintendente de policía. Kawaii fue enviado a Francia donde observó el sistema policíaco moderno con intención de adaptarlo a Japón. Por aquel momento las fuerzas de policía sumaban 3000 agentes casi todos antiguos samuráis de Satsuma. La mayoría de los funcionarios del departamento de policía de Tokio eran de Satsuma así que cuando Saigo volvió a Kagoshima más de la mitad de los que servían en la policía regresaron con él. ¿Quién guardaría el orden en Tokio? Este era el problema al que se enfrentaba Kawaii el superintendente de policía. Al haber luchado en la guerra Boshin en Aizu conocía el nombre de Sagawa. Sagawa estaba disponible y lo que era más era sumamente popular. Así que después de que los antiguos samuráis de Satsuma se fueran a casa las vacantes se podían llenar empleando a los desesperados samuráis de Aizu. Pero para conseguirlo primero necesitaba convencer a Sagawa. Si Sagawa decía que sí estaba seguro de que otros 300 samuráis vendrían con él y Kawaii mandó un mensajero a Sagawa. Se dice que un servidor fiel nunca servirá a otro amo. En este caso el segundo amo no era ni más ni menos que el antiguo enemigo el gobierno Mei-ji. Esta era una proposición inconcebible sin embargo el corazón de Kangbei vaciló. Si 300 hombres fueran con él para servir a su lado en la policía significaría que contando con familias de 5 miembros 1500 personas saldrían de unas condiciones de vida que lindaban en la inanición. como Sagawa era un tipo amistoso encontraba difícil rechazar a aquellos que le rodeaban los cuales se habían ofrecido a acompañarle a Tokio y como quien más fieramente había combatido en la guerra Boshin como quien había llevado a innumerables guerreros de Aizu a su muerte sentía que era su responsabilidad ir a Tokio. antiguos guerreros de Aizu derrotados en la guerra y desposeídos del feudo de nuestro clan viviendo penalidades. Si cediera y me alistara en las fuerzas de policía podría salvar 300 vidas. Todavía hay algo que debo hacer por el bien de Aizu debo escuchar a mi conciencia. Sí se supone que eso fue lo que se diría a sí mismo lo mejor es escuchar a mi conciencia y Kanbei finalmente tomó su decisión. Fue en ese momento cuando los antiguos samuráis descontentos incapaces de detener ya su ira empezaron a rebelarse en todas las partes del país y recientemente enrolado Kanbei fue el responsable de detener los estallidos. y en Satsuma había un hombre que continuaba viviendo como un samurái encarnando un desafío. En 1877 estas tensiones llegaron a un punto crítico los estudiantes de la escuela privada de Satsuma se rebelaron comenzó la guerra Seinan el gobierno Meiji chocó con el ejército rebelde liderado por Saigo Takamori una vez más se vertió sangre de samuráis La guerra Seinan fue el enfrentamiento entre el ejército de Satsuma y el ejército gubernamental sin embargo la restauración Meiji creó un gobierno compuesto casi exclusivamente de miembros de Satsuma y de Shoshu en consecuencia la guerra lanzó a la gente de la alianza Satsuma Shoshu contra los de Satsuma por ejemplo el hermano más joven de Saigo Saigo Sumiguchi era un oficial de alto rango en el gobierno en lo tocante a Saigo se trataba de una lucha entre hermanos Sería algo exagerado decir que era simplemente un conflicto entre Satsuma y Satsuma pero se mire como se mire se trataba de una guerra sumamente trágica La guerra pronto llegó a un estancamiento jóvenes de la escuela privada de Satsuma participaron en los combates y la batalla continuó durante seis meses en Kumamoto y Kagoshima Este biwa de Satsuma un tipo de laud japonés se usó para mantener alta la moral de los combatientes durante la guerra tal práctica se tomó de una ya existente cuando se cantaban las lecciones escolares con el acompañamiento del biwa Este conmovedor método se había convertido desde entonces en una firma de los samuráis de Satsuma El biwa de Satsuma es diferente de otros biwas como mejor se describe es con el dicho no toques golpea no cantes ruge la 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 Chichiyuro Shioya que tiene una colección de más de 200 bloques de madera con ilustraciones sobre la guerra Seinan. Dice que en las ilustraciones se pueden ver los pensamientos de las familias samuráis de la época. Debido a la censura, las noticias se centran en el ejército gubernamental. Pero las ilustraciones contienen imágenes idealizadas del ejército de Saigo. Aunque en la realidad Saigo no lucía barba, en esta ilustración se le representa como un hombre duro y con barba. Aquellos que no podían abandonar sus raíces de samurái confiaban sus esperanzas en esta figura. En contraste, Sagawa Kanbei, que también participó en la guerra Seinan, llevaba una fuerza de 150 policías. Y fortificó su posición en el pueblo de Hakusui, en la prefectura de Kumamoto. Se dice que incluso era popular entre los lugareños. En esas fuentes, el agua es excelente. Por eso me imagino que, mientras Sagawa estuvo allí, usó el agua para lavarse, para afeitarse, etc. Al parecer, por aquel entonces, se habían extendido los rumores sobre Kanbei y el demonio. Se dice que la gente de allí hasta le llamaba Onisama, es decir, señor demonio. Hasta he oído que, siempre que Onisama se presentaba, la gente se reunía para verlo. Kanbei era conocido por darle golpecitos a los niños en la cabeza y por tener una sonrisa constante. Era muy amistoso y práctico. En el campo de batalla era un demonio, pero aquí, en el pueblo de Hakusui, lucía un rostro diferente. Aunque estaba en territorio enemigo, era querido por muchos. Y de esta manera, los samuráis de Aizu y Satsuma afrontaron los diversos desafíos que se les presentaron. La batalla más feroz de la guerra Seinan tuvo lugar aquí, en Tawaruzaka. Solo aquí hubo más de 4.000 muertos. En esta batalla, el ejército rebelde fue obligado a retroceder ante las fuerzas gubernamentales y retirarse a Kagoshima. Shiroyama, la última fortaleza del hostigado ejército rebelde. Saigo Takamori pasó días escondido en esta cueva. Aunque la situación era grave, constantemente resonaban en la cueva las notas del biwa de Satsuma para levantar la moral. El ejército rebelde. El ejército rebelde. El ejército rebelde. Eso significaba un jaque mate y Saigo había agotado todas sus estrategias. ¿En qué estaría pensando cuando escuchaba los sonidos del biwa? 24 de septiembre de 1877. Saigo dejó la cueva y se dirigió hacia el frente, donde se encontró con el asalto del ejército gubernamental. Herido, cayó en el campo de batalla. Entonces le pidió a un soldado cercano que le decapitara. Saigo Takamori tenía 50 años. Fue su último acto como samurái. Todavía otro samurái, Sagawa Kanbei, luchaba furiosamente al pie del monte Aso. Sin conocer el miedo, siempre se le encontraba en primera línea, blandiendo su espada. Sin embargo, su fin también estaba cerca. En plena lucha con un general enemigo, una bala que salió de unos arbustos cercanos le hirió y entonces cayó. La bala penetró en su pecho por el lado izquierdo. Aún así se dice que no soltó su espada hasta el fin. Estas son las palabras finales de Sagawa Kanbei, que descansa en una tierra muy lejana de Aizu. Por mi señor, partí de Kioto y al pie del monte Aso mi cuerpo se vuelve rocío. la vida de Kanbei terminó lejos de Aizu. Pero, ¿qué fue lo que le deparó tal destino? En Aizu se pueden encontrar algunas de las posesiones de Kanbei. esta es una espada que Matsudaira Katamori le envió a Kanbei. En el momento de la guerra de Boshin, Matsudaira, el señor del clan Aizu, le mandó esta espada junto con unas oraciones para su victoria. Sin embargo, Katamori tenía también otras intenciones al enviar la espada. Matsudaira Katamori le envió una carta en secreto a Kanbei. Se dice que le pidió a Kanbei que mostrara de primera mano a las generaciones futuras el busido de Aizu, el camino de los samuráis de Aizu. Se dice que Sagawa aceptó este deber y cuando llegaba la noche reunía a los hijos del antiguo clan Aizu en secreto. Al ser un maestro de esgrima, se reunirían en secreto por la noche y él les enseñaría la esgrima de Aizu. Aún hoy el busido de Kanbei está muy arraigado en Aizu. ¿Qué puede hacer uno para mantener su confianza siendo solo japonés? Teniendo esto presente se puede ver que cuando uno mira esta foto o cualquier fotografía de samuráis comprobará que no hay ninguna amargura en sus caras. Ni está el egoísmo arrogante que dice seremos nosotros los que construyamos una nueva era. Más bien son expresiones de resolución con los ojos fijos en el futuro de Japón. Eso es lo que se puede ver en estas fotografías. Del fin del Shogunado a la era Meiji. Fue un periodo de cambios repentinos un tiempo en que los samuráis buscaban una nueva vida como simples japoneses. y ellos buscaron ese nuevo modo de vida permaneciendo fieles al busido el camino del samurái. Confío en mis compañeros y en mí mismo. Practico tiro con arco porque creo en la frase querer es poder. Vivir la vida con fe en uno mismo. Tal vez esta manera de vivir es el busido que ha pasado de los últimos samuráis a nosotros. quiero que los niños crezcan firmes en el espíritu de las enseñanzas de Biako el de no hacer lo que no se debe hacer. Quiero crecer para ser un espadachín fuerte. ¿Crees que podrás conseguirlo? Sí, creo que puedo. este árbol de 600 años de edad guarda esta tierra junto con el espíritu samurái de Aisu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!